Música Que en el marco del desarrollo de la línea política de acumulación de fuerza obrero-campesina que viene desarrollando nuestro partido y para enfrentar como parte de esta acumulación de fuerza para enfrentar el entreguismo, luchar contra el fascismo y contra la corrupción, venimos preparando el Encuentro Nacional de Mujeres Trabajadoras en el marco de acumular fuerza sobre todo las mujeres trabajadoras clasistas tenemos un Encuentro Nacional este sábado 14 esta actividad se estará realizando acá en la sede del partido en el Teatro Cantaclaro después de realizar Encuentros Regionales de Mujeres Trabajadoras vamos a culminar con este Encuentro Nacional de Mujeres Trabajadoras donde analizaremos una serie de temas que tienen que ver además de la lucha propia de la mujer de los derechos de la mujer trabajadora de la precarización del trabajo y todo lo que tiene que ver con los derechos de las mujeres trabajadoras el derecho a la sindicalización el derecho a tener mejores condiciones laborales y el derecho a que no se precarice el trabajo sobre todo la mujer la mujer es la que es más golpeada con el tema de la crisis económica y la feminización de la pobreza Mujeres Trabajadoras Mujeres Trabajadoras